Se está atendiendo, estamos atendiendo de manera diaria, el turno noche es el que ingresa a Tierra Prometida y si yo os invito a ustedes a hacer una visita ahorita a Tierra Prometida, pudiéramos ver distinto el escenario. El gerente de protección de medio ambiente y salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica manifestó que se está trabajando en mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos. Reconoció que aún hay puntos críticos que atacar en la localidad, pero para ello exhortó a la población a tomar conciencia y contribuir a obtener una ciudad más limpia. Debo desmentir porque no es como se dice así. En el caso de Tierra Prometida específicamente con la empresa que trabajaba antes, Diestra, se atendía de manera interdiaria o dos veces a la semana. Es más, en Tierra Prometida el acceso es totalmente caótico, no pueden ingresar las unidades ni con Diestra ni con las unidades que tenemos alquiladas. Entonces es una realidad tremenda de Tierra Prometida. No obstante ello, también tenemos un porcentaje bajísimo que tributan realmente. Lo que sí más bien, mediante su medio, exhortó a la población de manera general a tener un poquito de conciencia. Y yo sí no pudiera decir, como ellos dicen, que está peor que con Diestra. No, al contrario, está mejor el servicio. Tenemos 10 unidades en campo que están trabajando en los dos turnos y están haciendo el trabajo, como les digo una vez más, completo. Y sí habrán dificultades, sí estamos para cubrirlas. Pero no aceptar de manera general como que la administración directa está peor, creo que no. La población es testigo de eso. Sí tenemos dificultades, repito una vez más, las cuales estamos levantando poco a poco. El servicio se va mejorando. Estamos a tres meses, obviamente, de una administración directa que, bueno, pues ICA ha estado sujeto a 15 años de una concesión con Diestra y eso hay que reconocer la valentía y la hidalguía que tuvo el titular de la entidad de la Cadeza en cerrar ese contrato y hacer que sea por administración directa como es. Indicó que están próximos a adquirir 10 compactadoras nuevas, las cuales ayudarán a poder mejorar el servicio actual. Frente a los comentarios o quejas que señalan que en la localidad ha empeorado la labor de recojo de residuos sólidos, resaltó que los trabajadores están acudiendo diariamente por todas las zonas de ICA. Acotar de que estamos próximos también a una compra de las maquinarias que ha prometido la alcaldesa y que debe cumplir con la población. ¿En cuánto tiempo se estaría hablando de esta guía? Sí, la adquisición está en proceso. Tenemos 10 unidades que se van a comprar, las compactadoras nuevas, entonces eso obviamente va a mejorar el servicio y con nuestro personal inclusive que estamos trabajando. Con respecto a la aglomeración de residuos sólidos que se ha podido observar en el interior de las acequias, refirió que también están tomando acciones frente a dicha situación, por lo que están evaluando empezar a aplicar sanciones a los ciudadanos, donde la multa equivaldrá al 50% de la unidad impositiva tributaria. No creo que no estamos interviniendo, hacemos la intervención cada 15 días o un mes, pero la población es reacia y reaccionar y seguir disponiendo los residuos en esos lugares que no son los adecuados y no corresponden. Creo que la población va a tener que pasar por un cambio, de hecho que tenemos el área de CGCAS que está en fiscalización y para este mes de julio y agosto tienen en su programación operativos más intensivos y que van a ir inclusive ya con un tema de la ordenanza a aplicarles sanciones. Esperamos que no chocar con gente importante o con gente que, bueno, pues esperamos que tengan las mínimas normas de urbanidad y podamos vivir en paz, ¿no? Si nos hablas de una sanción, ¿de cuánto estaríamos hablando en la multa que se le impondría a la gente que sigue contribuyendo, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de porcentajes del UIT, hasta inclusive hasta el 50% del UIT que se está haciendo las multas, ¿no? Entonces, esperamos que esto dé resultado, pero sobre todo lo que, bueno, aprovecho también su medio, es en sí para hacer exhorto a toda la población. Yo no sé si nos hemos acostumbrado de repente a no escuchar el sonido del carro recolector y sacamos junto con nuestra maleta, nuestra basurita y pam, pam, la botamos donde sea. Eso es nuestra idiosincrasia. Esperamos salir de eso, repito, los carros recolectores están pasando por los domicilios de toda la población, de toda la población y estamos haciendo el servicio a diario, no estamos haciendo interdiario. Y repito, de repente hay alguna situación que nos esté escapando, nos esté todavía de repente faltando, estamos en pos de resarcir, poder cubrir. Lo que se quiere es de que el servicio llegue completo a la población.